Si estás por crear una app, es muy importante que tomes en cuenta la siguiente información. ¿Qué tal emprendedores? El día de hoy analizaremos un punto muy importante si estás por iniciar un negocio enfocado en una aplicación móvil. Y es que antes de invertir en tu idea, es muy importante que tengas muy claro las funciones lógicas que tendrá tu aplicación móvil. Te recomiendo mucho ver un video que te dejo en la descripción donde se explica claramente la introducción al diseño de tu aplicación móvil. Ahora, centrémonos en la lógica de una app. Muchas empresas tienen más de una app para dividir el funcionamiento de cada uno de sus servicios, enfocándose en quién usará dicha app. Vamos a poner un ejemplo muy claro con Uber. Probablemente al momento de utilizar un Uber, te diste cuenta que el conductor en la aplicación que utiliza, al igual que tú, sigue la ruta. Pero cuando llegas a tu destino, el conductor puede finalizar el viaje y aceptar otros viajes. Algo que tú como usuario no puedes. Eso es exactamente porque la aplicación de un conductor es diferente a la app de un usuario. ¿Y esto por qué sucede? Es porque la lógica de cada aplicación debe funcionar de forma diferente. Vamos a analizar el siguiente esquema con el modelo de Uber. Por ejemplo, tenemos la aplicación de un usuario, que es la que utilizamos para solicitar un servicio. Luego, tenemos la aplicación de conductores, que es la que se utilizan para generar ingresos. Y además, tenemos una aplicación de administrador, que es para todas aquellas personas que ponen a trabajar su auto, se lo designan a una persona y pueden ir viendo el recorrido que siguen, así como las ganancias que van generando. De esta manera, tienen un control exacto de cómo se está administrando su auto. Entonces, ¿es forzoso que tengamos que desarrollar más de una app para un solo proyecto? No necesariamente. Depende mucho del modelo de tu negocio. Existen distintas ventajas y desventajas si quieres desarrollar una sola aplicación y tengas distintos usuarios que puedan utilizarla. La ventaja es que tenemos todo concentrado en una sola app y debemos invertir solo en ese desarrollo. Mientras que la principal desventaja es que debes tomar en cuenta que la aplicación deberá tener funciones lógicas complejas, que probablemente cause problemas en el desarrollo. Por el contrario, un desarrollo que tenga distintas apps para cada usuario puede enfocar de mejor manera la lógica para cada uno. Sin embargo, la desventaja es que se tienen que desarrollar varias apps y los costos incrementan. ¿Qué les parece esta información, emprendedores? Si tienen alguna duda, escríbanos en la caja de comentarios. Nos encantaría escuchar sus ideas para poder entender sus proyectos y poder ejecutarlos. Si necesitan una herramienta fácil de utilizar para poder crear una app o distintas apps de un solo proyecto, les recomiendo utilizar AppHive. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Subimos contenido que realmente les puede interesar. Nos vemos en el siguiente video, emprendedores.